Yo no cambié, fue mi vida la que cambió Ahora yo vivo como quiero, la fama fue la que me llamó Yo no cambié, fue mi vida la que cambió Ahora no hay tiempo pa' dormir, me culpo a mí ya que ya no pueda salir Yo también empecé desde cero Nadie confiaba y no había dinero Falsas amistades de mi vida se fueron Yo no cambié, mi vida fue la que cambió Las mujeres, los hoteles Ya la vida no me duele ir, las que me fueron infieles Gracias a Dios, ya no tengo que me cele, que tal cabrón Y ahora vivimos en un avión Mis canciones todas llegan al millón, a doscientas millas sin ponerme el cinturón Gracias a Dios, por la bendición Ha sido fuerte, yo no le llamo suerte Tú no sabes lo que es joderte Quiero que me escuche el mundo Voy a cantar hasta la muerte Que nadie confío, con el puro impuesto Que no tenga frío Hacía jamás mi colaboración Y ahora estamos en un avión, a doscientas millas sin ponerme el cinturón Yo también empecé desde cero Nadie confiaba y no había dinero Falsas amistades de mi vida se fueron Yo no cambié, mi vida fue la que cambió Yo no cambié, fue mi vida la que cambió Ahora yo vivo como quiero La fama fue la que llamó Yo no cambié, fue mi vida la que cambió Ahora yo vivo como quiero La fama fue la que llamó Ya no quiero que tú vuelvas a mí Ni que me des un cariñito de amor Lo que yo quiero es que tú estés en razón Que fuiste tú que destrozó mi corazón Oh, oye, no De Los Music Soledito Rico Villainco De Rumba, papá Yo no cambié, fue mi vida la que cambió Ahora yo vivo como quiero La fama fue la que llamó Yo no cambié, fue mi vida la que cambió Ahora yo vivo como quiero La fama fue la que llamó Dice Lobo Este es el mismo Javi Torri Este es Rumba, papá Dice Lobo Fran de Insight Las barcas que pega DJ Darwin Andi la letra DJ Charlie Desde Ecuador, papúa Ajá Rumba ¡Papá! popcorn Gracias por ver el video.